hola amigos de vez en el estudio cómo están un nuevo miércoles un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un tema controversial que es por qué creer en la inocencia de Marilyn Manson acerca de tres o cuatro comentarios que he tenido en estos vídeos que realicé sobre el regreso de Manson comentarios que me decían por qué defiendo a Manson o por qué creo en su inocencia bueno críticas o quejas en realidad no no eran tan tan amables los comentarios yo soy un tipo ya grande de 52 años no tengo esa mirada tan adolescente de decir me gusta la música de él entonces voy a bancarlo a muerte y por lo que sea en realidad es porque hay muchísimas pruebas que están en el canal colonel kurt que es una chica que realizó viene realizando hace como tres o cuatro años desde que salieron las alegaciones en contra de Manson todo el caso y además entrevistando a gente clave y haciendo una investigación que yo estoy seguro que ni el FBI ni los jueces de eeuu ni tampoco el jurado va a realizar tan profundamente y tan claramente como lo hace esta mujer obviamente el link del canal se los voy a dejar en la descripción como yo hace más de tres años que vengo digamos viendo estos vídeos y entendiendo tratando de entender lo mejor posible ya que son en inglés en inglés americano lo que va diciendo esta chica acerca de lo que pasó con con mary manson y en cada una de estas entrevistas clave digamos voy a hacer un resumen de todo eso para que nosotros como canal de habla hispana tengamos también una referencia acerca de qué es lo que está pasando la historia como todos sabemos comienza así evan rachel wood y su novia o ex novia no estoy seguro si todavía siguen saliendo ilma gore realizaron alegaciones en contra de el reverendo esta chica y su novia su novia es militante de el movimiento militante de todos los colectivos lgtb y todo lo que se te ocurra y tiene ya algunas cuestiones que no están tan limpias o tan claras dentro de su accionar parece que ella fue la que convenció a la principal acusadora o sea a evan de realizar todo este movimiento y cómo lo realizaron cómo lo llevaron acá a cabo la cosa fue así manson tenía a ashley waters una chica bastante complicada de asistente personal en una determinada época de su carrera era digamos su secretaria su asistente personal esta chica fue despedida por manson dos veces en dos ocasiones por su inoperancia en la primera ocasión manson la reincorpora por piedad digamos por compasión porque la estaba dejando sin trabajo bueno la segunda vez que la despide que hace ashley waters roba un auto de marilyn manson un shower nada más y nada menos toma alcohol se emborracha y sale manejando borracha y estrella el auto por suerte sin producir víctimas o sea que es una mujer que por ser despedida de un trabajo roba un auto se alcoholiza y así totalmente borracha pone en riesgo la vida de un montón de gente por suerte estrolando el auto en la primera que se le ocurrió pero sin solo con daños materiales el auto destrucción total bueno esta tipa obviamente tenía todos los contactos tanto mails como teléfonos de la agenda de marilyn manson ellas las acusadoras convocan a esta mujer y esta mujer les proporciona todos los datos de la gente que estaba en contacto o trabajando con marilyn manson lo que incluye sus viejos amores o sea sus ex novias con estos contactos ellas empiezan a mandar mails para reclutar chicas que quisieran sumarse a una demanda colectiva por abuso el mail incluía una falsa investigación que ellas habían creado una falsa investigación del fbi con una firma falsa de un agente real del fbi o sea falsificaron la firma de un agente real y en curso del fbi en este momento la enviaron por mail diciendo a todas sus convocantes no importa lo que te haya pasado con manson vos decís que el hizo cosas con vos porque porque total ya lo están investigando en el fbi nadie se va a asustar y nadie le va a creer de su inocencia cuál era el objetivo de todo esto obviamente sacarle plata además otra de las cuestiones muy importantes es que también mandaron un falso mail la copia de un falso mail supuestamente firmado por manson con amenazas contra el hijo de la principal acusadora cosa que después se reveló que era mentira digamos que esa dirección de email ese ip no era de marilyn manson y además el ex marido de evan dijo que ésta había sido una estrategia para llevarse a su hijo a vivir a tennessee ya que ella hacía rato que quería llevarse a su hijo a tennessee separarlo de su padre biológico y como él no lo había permitido hasta el momento bueno incluyó digamos mató dos pájaros de un tiro como decimos en argentina por un lado creó otra falsa prueba en contra de manson además de conseguir una excusa para llevarse a su hijo donde ella quería en contra de la voluntad de su padre biológico también hay otras cuestiones como por ejemplo ella dijo que manson trataba todo el tiempo de separarla de su familia y de sus amigos pero hay algo muy gracioso en todo esto ya que manson tienen fotos con ella y sus padres disfrutando de un día en disney world además se supo que el padre de ella con manson tenía una excelente relación casi de padre e hijo otra de las cosas que enviaron para convencer a las chicas que reclutaron para esta cuestión para acusar a manson fue que ella estaba realizando junto a la cadena hbo y casualmente a su amiga y directora amy bird que además casualmente también es militante de los colectivos o sea otra fanática más que fue la directora de phoenix rising pero hbo no fue la única empresa que conspiró junto a ella también rolling stone tomó las declaraciones de ella y a manson lo pulverizaron siendo que anteriormente unos años antes no más ella había dado una nota en rolling stone y había dicho que con manson tenía una relación de amigos que además ella lo había saludado cuando falleció su padre y que había tenido una relación maravillosa con él cuando habían sido novios y de total libertad una de las primeras entrevistas que realizó colonel Kurtz fue a vanessa alexandra que es una bailarina modelo que formó parte del vídeo heart shaped glass vídeo del cual la principal acusadora dijo que en ese vídeo se le habían dado sustancias para nublar su conocimiento y había sido abusada en la escena en la que se los ve teniendo relaciones abajo de la sangre a manson y a ella vanessa estuvo en la filmación de esa escena es una de las pocas personas que pudo presenciar la escena y contó que eso jamás sucedió en primera instancia segundo que ella no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia que estaba completamente lúcida que además estaban con ropa interior y que además ella estaba súper contenta súper activa e inclusive comentando sugiriendo cosas para la escena o sea completamente partícipe de la escena y consciente de lo que estaba pasando o sea que viene a desmentir por completo eso que ella dice y que está grabado encima en el documental la siguiente entrevistada fue la chica Greta Aurora ella tiene un canal muy interesante también tiene su instagram Greta es una chica que a los 19 años se contactó con Manson tanto fue así que Manson reparó en ella se gustaron tuvieron una aventura que duró una o dos noches donde Greta de 19 años perdió la virginidad con Manson pero según ella de la mejor manera ¿por qué? porque cuenta que Manson fue comprensivo dulce todas usan la palabra sweet y ya vamos a ver obviamente todo fue consensuado y además Manson se la pasó preguntándole todo el tiempo que ellos estuvieron juntos si se sentía bien si estaba cómoda si todo iba como ella esperaba así que hasta el día de hoy Greta Aurora no tiene ninguna cuestión para decir en contra de Manson todo lo contrario de hecho ¿por qué sabemos todo esto? de los mails falsos de las denuncias falsas y cómo querían captar a todas esas chicas porque Greta Aurora fue una de las que ellas trataron de captar para la falsa denuncia otra de las entrevistadas fue Paula Weiss ¿quién es esta chica? es una novia de Manson que fue novia de Manson cuando tenía 20 años que además protagonizó la famosa película clip o falso documental llamado Groupie ese ese video escandaloso que habían filmado Manson que era acerca que su guión porque era una ficción era acerca de una chica que es fan de un artista y luego es secuestrada por él y bueno le pasan un montón de cosas hasta que muere ellas dijeron que la chica de ese video de Groupie había fallecido en la película real que la película era Snuff y en realidad todo esto era mentira Paula Weiss está vivita y coleando está muy contenta de haber participado de la película y además es una de las tantas personas que dijo exactamente lo mismo que con Marilyn Manson tenía una vida totalmente tranquila normal que es un tipo dulce con las mujeres sweet usan ellos como palabra y que es comprensivo que les daba libertad que nunca tuvo ningún problema básicamente se separaron por lo que se separan cualquier pareja pero no por cuestiones de violencia otra de las declaraciones principales en esta cuestión es la de Rose McGowan ¿por qué es tan importante la declaración de ella? porque Rose sí fue víctima pero no de Manson sino del dueño de Miramax la empresa de películas la productora de películas y de hecho fue ella quien hizo que ese tipo fuera preso además que ese hombre ya estaba digamos acusado por casi todas las actrices que habían pasado por esa productora acá sí la cosa era real y Rose McGowan absolutamente militante de la causa Michu dijo que con Manson no había tenido ningún tipo de problema de esa índole jamás jamás y que además de hecho lo mismo él era un tipo normal puertas adentro lo demás era un personaje y que no tenía nada que decir al respecto de eso salvo de que si en el caso de que hubiera sido real con otras mujeres que bueno que lo juzgaran por ello otra muy muy importante porque fue su esposa actualmente su ex esposa con la que además sigue manteniendo una muy buena relación es Dita Bontis la famosa stripper Dita Bontis que aparece en el video de Mobzine que todos conocemos es una relación súper importante que tuvo Manson porque fue su esposa digamos está divorciado ella de ella que también dijo lo mismo nosotros tuvimos problemas de pareja normales pero en realidad Manson es un tipo normal cotidiano dulce dijo lo mismo otra entrevistada más Paula Baby que es una también asistente personal que tuvo Manson durante un periodo bastante largo que todavía está en contacto con él y que de hecho lo fue a ver ahora en sus en sus shows de regreso ella dijo algo muy interesante que las actitudes belicosas los caprichos los berrinches las actitudes por ahí más relacionadas con sustancias las vio de parte de quien lo acusa de su ex y que Manson al contrario con ella macanudo un tipo tranquilo jamás demostrando violencia o siendo agresivo con sus empleados etc todo lo contrario también el que declaró esto fue Tim Skoll que inclusive todavía tiene relación con Manson salen juntos las parejas Lindsay su nueva su nueva esposa Manson y Skoll con su esposa salen a pasear o sea tienen una relación bárbara y él negó todo tipo de de cuestión de haber visto algo raro en ese momento de la relación de Manson con su ex y por último Lauren Tillman también un asistente en este caso varón de Manson otro secretario digamos y este último dice lo mismo que nunca había una situación agresiva Manson es un tipo normal que una cosa es el personaje y el otro es el artista o la imagen que él quiere dar etc etc conclusión vamos a ver si en este caso como en el de Johnny Depp el juez tiene la valentía pese a la presión mediática pese a la presión social y de los movimientos que son movimientos políticos no son movimientos sociales se banca toda esa presión y realmente analiza estas pruebas y juzga a Manson o a Manson se le realiza realmente un juicio justo porque hay que ver si el jurado y el juez tienen la suficiente inteligencia y valentía para discernir la diferencia entre el hombre y el artista la persona y el personaje vamos a ver si esto realmente sucede yo tengo algunas esperanzas la gente de Manson lo está bancando a fondo y además esto tiene el mismo olor que las acusaciones contra Johnny Depp así que bueno amigos de Besanla de Estudio quería dejar un poco más claro el asunto o por lo menos hacer un resumen de la investigación que a mí me convenció muchísimo que es la de Colonel Kurtz y ver si esto sigue por el rumbo que tiene que seguir nos vemos en un próximo video de Besanla de Estudio si quieren pueden colaborar con el canal por medio de Paypal Mercado Pago y los super gracias les mando un abrazo gigante que siempre 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 sea rock chau y muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video